Tierra, sol, si, no, el silencio y tu voz Una sola no es capaz, hay que hacerlo juntas Como el frío y el calor Esta es la lección Con valor, si hay que pelear Sin temor, hay que seguir Veloz, reaccionar Actuar, sin duda Con valor, si hay que pelear Sin temor, hay que seguir Veloz, reaccionar Actuar, sin duda Listo, Mulán, yo puedo Ajá, pero te falta equilibrio Eso es solo la mitad Equilibrio lograr El bambú flexible puede ser Busca bien esa paz en tu interior Es normal tener temor El equilibrio lograr El bambú flexible puede ser Busca bien esa paz en tu interior Es normal tener temor Una sola no es capaz, hay que hacerlo juntas Una sola no es capaz, hay que hacerlo juntas Con el frío y el calor Esta es la lección Esta es la lección La lección ¡Gracias!